El señor Senador por el Departamento Güemes. Gracias, señor Presidente. Señores Senadores, el presente proyecto trata sobre la necesidad de la concientización y la prevención en los peligros que genera el monóxido de carbono a fin de evitar los riesgos que conlleva esta sustancia que es tóxica. Para que más o menos tengamos un poco de conocimiento al respecto, el monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de cualquier material que contenga carbono, gas, petróleo, carbón, nafta, madera, plásticos, en un ambiente con una concentración de oxígeno escasa o insuficiente. Cualquier artefacto que utilice material combustible, sea gas, petróleo, carbón, kerosene, nafta, puede producir monóxido de carbono. Esto cuando se quema en forma incompleta, ejemplo de ello son los artefactos de uso común en el hogar, como los calefones, los termotanques, las calderas, estufas, los conocidos braceros, las salamandras, como así también las cocinas, las calefactores. Esto también produce gas. Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo que estuvieran en un ambiente cerrado presentan, entre otros síntomas, los dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, pérdidas del conocimiento y o combustiones incluso en niños pequeños que puede parecer como en un cuadro por irritabilidad, por un llanto continuo, de pronto sucede siempre con los niños y en rechazo a lo que es los alimentos. La insuficiente ventilación es un factor siempre presente en las intoxicaciones con monóxido de carbono y por ello es muy importante la correcta evacuación de gases al exterior. Esto evitará así la acumulación de gases tóxicos en el interior de las viviendas. Por eso es fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de los artefactos y además mantener ambientes bien ventilados, no usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar los ambientes, no instalar el calefón en el baño ni en espacios que sean cerrados o que no estén ventilados y no encender motores a combustión en ambientes cerrados como llámese los sótanos o los garajes. Uno de los casos que con mayor frecuencia deriva en lo que son las intoxicaciones con monóxido de carbono se da cuando se calefacciona el hogar con los braceros. Por eso las personas deben saber que es necesario tomar precauciones. Como por ejemplo, encender el bracero fuera del hogar e ingresarlo cuando no se observe el desprendimiento del humo. Todas estas medidas de prevención, como así también otras que son tendientes justamente a prevenir accidentes, en algunos casos llegan a ser fatales, deben ser debidamente publicitadas a través de lo que se denomina las campañas informativas y de concientización de la población. Todo lo que he expuesto anteriormente justamente es un manifiesto en la necesidad de hacer las campañas correspondientes, tomando como el día provincial de la concientización y prevención del monóxido de carbono, a fin de que se lleven todas estas campañas en forma masiva utilizando todos los medios tecnológicos. Por eso, señor Presidente, señores senadores, solicito a mis pares el acompañamiento en esta ley y por supuesto pedir también que se utilicen los medios tecnológicos correspondientes para que lleguen las publicaciones a todos los sectores y de esta manera sea realmente la concientización sobre lo que se presente. Muchísimas gracias, señor Presidente.